Ay, está bien, déjame adivinar ¿Qué será lo que ahora te trae? Otra vez terminaron, ¿verdad? Y debe ser ese tanque te cae Me escribe siempre que se deja Y ya vi que borraron la foto Una cosa es que yo me doy cuenta Y otra que me la tire de loco Cuando está bien, déjame adivinar Cuando no siempre quieres conmigo Siempre usa la vieja copia Y me escribe por qué estás perdido Ay, está bien, déjame adivinar ¿Qué será lo que ahora te trae? Otra vez terminaron, ¿verdad? Y debe ser ese tanque te cae Ay, sí Oye, lojito Vamos para Caucasia Avísala, Juanchito Ay, la, 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 la Games ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo que más me disfruto de los dos Es que pretende encapar Con dolor que no hay amor La verdad siento pena por los dos En la vaina pero ajá Si me buscas que hago yo Ay, esta vez déjame adivinar Cha-cha-chan, cha-cha-chan ¿Qué será? Lo que ahora tendrá Otra vez, terminar o perder Y debe ser Ese K que te cae Ay, esta vez déjame adivinar Ay, esta vez déjame adivinar Ay, esta vez déjame adivinar Ay, esta vez déjame adivinar